Uno de mis consejos sería que tienes que ser una esclava, una J1 esclava, pero a la vez puedes ser una... No, me tiran. Otra vez, otra vez. No, 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 no. Mi sabio consejo es que tengas un second job para que... Mucho dinerito, porque sí, porque somos ambiciosos en verdad los J1s. Sí a todo le decimos, pero a la vez puedes putear. Eso sí, tienes que aprender a reconocer qué fiesta va, qué fiesta no, y así para que el cuerpo te dé. Otro consejo es de que no compres nada para snowboard o esquí. En el caso de Google, tu cuellito o guantes, porque puedes ir a las cosas perdidas de algún lodge o incluso del mismo rentals de tu resort. Y básicamente te puedes jalar. Tienes para escoger. Sí, tienes para escoger entre todas las marcas en realidad. O simplemente te puedes hacer amigo del que trabaja y incluso te lo da. Te dice, mira, toma esto. Y tú como que, ay, gracias. Y nada, ahorros progreso. Eso sí. Puedes ir a los thrifting shops, que bueno, en nuestro caso está en Rootland. Está a dos cuadras de la estación de bus y ahí encuentras snowpens de todas las tallas a $10.15, máximo $20. Pero ahí encuentras de todo en realidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!